Viajes, lujos, joyas, pero, pero, que me deje coja si no nets. Esta muchacha va de Ampay en Ampay. Ay, Cheilita, no aprendes. No por nada eres la drama queen de Chollywood. Demandas, romances fallidos, siempre en el ojo de la tormenta. Obviamente en la fiesta también. Esta vez, nuestra Cheilita Rojas fue captada durante una rumba nada más y nada menos que junto al pelotero Anderson Santamaría. Según el registro de migraciones, la ex presentadora de televisión viajó el 3 de febrero hasta México en compañía de su amiguísima Omaira Zúñiga. Pero como la Cheilita es bien figureti, no dudó en compartir en su cuenta de Instagram las fotitos de la gran velada que estaba pasando bien acarameladita con Santamaría. ¿Cómo se habrán conocido? ¿Cuál habrá sido el negocio? ¿Acaso no lo viste venir? Ni idea. Pero lo que sí sabemos es que a estos dos no les importa nada. Ni el coronavirus, fíjense. Porque así nomás sin mascarilla ni ningún tipo de protección hasta intercambiaron unos cuantos abrazos. Tanto así que incluso el animador de la fiesta los agarró de punto. Como si fueran ellos una parejita de adolescentes. ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! ¡Santo Dios! Al parecer Cheilita Rojas es fanática del fútbol. Porque desde que salió publicada su fotito en Cariñitos con el futbolista de la selección peruana Luis Advíncula, parece que no ha cambiado nadita sus gustos. ¿Se acuerdan de esa noticia? En la que nuestra Cheilita pedía primero toditito sus beneficios. ¿Será que Cheila habrá decidido variar el rubro luego de sus trágicos desenlaces con empresarios? Bueno, recordemos a Pedro Moral, con quien mantuvo una relación en el 2017. Pero terminaron cancelando el matri porque el empresario salió a declarar en un programa de televisión que Cheila lo había dejado porque no cumplía con sus expectativas económicas. ¡Odio ser pobre! ¡Odio! ¡Odio! Otro que le rompió el corazoncito fue su millonario libanés Fidelio Cavalli, quien resultó ser la suela del zapato de Rojas, pues todo habría terminado cuando el millonario publicó una foto en su cuenta de Instagram con una guapa muchachita sentada en sus piernas, lo que provocó la ira de la ex guerrera, pues eliminó toditas sus fotos juntos y hasta se dejaron de seguir. Muchos estarán preguntando qué le habrá visto nuestra Cheilita a Anderson Santamaría. ¿Será que le habrá llegado el amor? ¿O con ese también va a querer lujo, viajes, joyas o si no, next?